¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo engañar a mi mente, mi mente renuente que quiere buscarla? ¿Cómo evadir mi nostalgia si mi corazón muere lentamente? Y cuando cierro los ojos, la miro y la beso, pero ella está ausente Hoy desvario como un loco en el cuarto que fuera nuestro nido de amor Hoy me golpeo en las paredes, me muerdo los labios, me mata el dolor Y con mi llanto y mi sangre pinté las paredes de un nuevo color Y en las paredes tu nombre es vivir con tinta de mi corazón Y un saludo para Katia Cárdenas ¿Cómo ignorar que se ha ido? Yo sí estoy naufragando sobre mi colchón Ella en su risa al marchar se dejó mil detalles en mi habitación En su cojín dos cabellos, en un vaso un beso que a mí se dejó ¿Cómo evadir mi tristeza si ya no regresa? Me ahogará el dolor Y hoy desvario como un loco en el cuarto que fuera nuestro nido de amor Hoy me golpeo en las paredes, me muerdo los labios, me mata el dolor Y en uno de los labios, me mata el dolor Y cuando mi pierda las paredes, me mata el dolor